¿Qué opinión tiene la Junta de Castilla y León sobre la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación de objetos seleccionados para la inauguración del Museo de Colecciones Reales del órgano Realejo, que perteneció a Ojajuana I de Castilla, y de un virginal construido en Amberes en 1578 por el flamenco Hans Bosch? Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señoría. Señoría, en principio fue una preocupación, pero una preocupación compatible con el respeto a la legalidad vigente. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Muchas gracias. Desde Ciudadanos sinceramente creemos que debemos potenciar el patrimonio artístico, histórico y cultural que tenemos en Castilla y León. Desde luego no podemos sufrir más espolios que hartos ya, como bien sabemos todos, ha tenido esta comunidad de Castilla y León históricamente. Basta recordar el Museo Marés en Barcelona, el Museo Nacional de Cataluña, incluso el Metropolitano en Nueva York y tantos otros por toda la urbe internacional. Recordar aquellos claustros e incluso monasterios enteros y ermitas que fueron expoliados y sacados de este territorio nuestro. Debemos de conservar y mantener, y por eso esta preocupación de estas preguntas, este patrimonio que sinceramente no debemos de sacar de ese contexto histórico y artístico. Yo creo que la trazabilidad histórica es fundamental. Los patrimonios tienen aquel sentido que se les da para qué fueron construidos, dónde y desde luego al patrimonio que pertenece, como en este caso, al Real Monasterio de Tordesillas. Estas dos piezas, el órgano realejo de la reina Juana I de Castilla y el Virginal de Amberes de 1578 son únicos, sobre todo este último Virginal, solo sabe usted que hay otra pieza igual en el Museo Metropolitano de Nueva York. Nuestra preocupación es para qué llevarlos a un supuesto museo nuevo que aglutine todavía aún más en Madrid, además cerca del Palacio Real y de la Almudena, en fin, y desposeer a este gran patrimonio que tenemos en Tordesillas. Como bien sabe, Tordesillas es una vía histórica que hay que visitar y que hay que potenciar y que además, aparte de que es un municipio que ahora mismo tiene poco más de 8.000 habitantes, debemos de seguir potenciando con este gran patrimonio nacional que tenemos y poseemos. No podemos nada más que preocuparnos y decir que, desde luego, tenemos que hacer todo lo posible para que se mantengan estos dos elementos ricos patrimonialmente allí. El propio alcalde de Tordesillas, como bien sabe usted, Miguel Ángel Olivera, lo ha relatado varias veces, incluso su delegado del Gobierno, y yo creo que todos nos tenemos que hacer ecos, y la propia Consejería de Castilla y León, de ayudar a mantener y fijar este patrimonio en su sitio, en su patrimonio, en su contexto, en su territorio, y en este caso en la vía de Tordesillas, que históricamente sabemos que tiene una gran importancia cultural, histórica, artística y cultural y que tenemos que seguir manteniendo, potenciando en todo lo posible. Por eso, desde aquí, le instamos a hacer todo lo posible para que se restauren esas piezas, estamos totalmente de acuerdo, por parte del patrimonio nacional, como así lo hizo saber ya los castellanos, la directora, pero, desde luego, tienen que volver, una vez restaurados a Tordesillas, que, por cierto, tiene un gran organero como Joaquín Lois o Acitores, la empresa de Torquemada, y no como estas comunicaciones periodísticas que apuntaban a que se iba incluso a Murcia o a otras localidades a restaurar, cuando aquí, en Castilla y León, también, tenemos unos grandes artistas organeros, como es el caso. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, como le digo, desde la Junta de Castilla y León y desde esta consejería, vamos a respetar el marco legal. Estos bienes son titularidad de patrimonio nacional, que es el ente público que todos sabemos que tiene el cuidado y el mantenimiento de los bienes vinculados históricamente a la corona. Hay algo que nosotros también, además, en este caso, respetamos y, de hecho, llevamos en nuestra estrategia, y es que la conservación de los bienes patrimoniales es responsabilidad. En primer lugar, y así lo estamos defendiendo, y así lo estamos manteniendo, de los propietarios. En este caso, el desplazamiento estaría garantizado siempre y cuando la preservación y la correcta conservación de los bienes muebles estuviesen garantizadas. Es patrimonio nacional, con lo cual, me parece que en ese sentido lo tenemos bastante claro. Ahora bien, estas piezas ya aparecen en el catálogo de selección inaugural de piezas que van a formar parte de ese museo de colecciones reales. Y aparecieron ya hace unos años. Y nadie en su momento, nadie, ningún grupo, ni la oposición, ni el que estaba en gobierno en ese momento en Tordesillas, hizo ninguna declaración, hizo ninguna cuestión. Nosotros, nosotros, a la vista de lo que estamos viendo, y no rehuimos, no nos gusta rehuir los problemas, sobre todo en todo aquello que pueda beneficiar o perjudicar, en este caso, a los ciudadanos. Y lo que hemos hecho, lo primero que hemos hecho en primer lugar ha sido hablar con la presidenta de Patrimonio Nacional. Yo estuve hablando el jueves pasado con ella, la luz de todo lo que había salido. Queremos establecer vías de diálogo con Patrimonio Nacional. Queremos establecer una colaboración constante, leal y permanente con Patrimonio Nacional, porque entendemos, como bien apunta su señoría, que los bienes descontextualizados, en este caso, además, potenciando un museo que se va a construir, que de hecho ya está construido en Madrid, en nada o en poco ayuda a la revitalización del mundo rural, de esta España vaciada que tanto estamos peleando por revitalizarla. Y pensamos que lo suyo sería que se revitalizasen, se apostase por estos palacios reales que tenemos aquí algunos, como por ejemplo el de la Granja o como por ejemplo el palacio de Pedro I en Tordesillas. Así que lo primero, como le digo, responsabilidad, seriedad. No nos gusta tampoco apelar al populismo ni al sentimentalismo en estas cuestiones. Pensamos que debemos ser serios y pensamos que lo primero que hay que hacer en este caso es sentarnos, las administraciones competentes en la materia, para lo primero, hablarlo con total seriedad, hablarlo con total responsabilidad y establecer todas aquellas cuestiones o todos aquellos cauces de colaboración que puedan surgir. Por ejemplo, a la hora de traer exposiciones temporales, a la hora de potenciar, como les digo, estos palacios reales que están en nuestra comunidad y poder aprovechar así un recurso tan importante como es el patrimonial y el cultural para fomentar la riqueza y la generación de empleo de calidad, como he apuntado antes, y para fomentar lo que viene siendo y lo que nosotros defendemos, que es utilizar todos estos recursos en beneficio de nuestros ciudadanos. Pero digo también, hay que cambiar el enfoque desde nuestro punto de vista. Y ese enfoque es potenciar el medio rural y no volver otra vez a llevarnos todos estos bienes a Madrid. Así lo hablaré yo con la presidenta. Así también hemos sentado las bases y estamos buscando ya, desde el jueves pasado, agenda para sentarnos y tratar de estas materias. Y en cuanto tengamos las primeras conclusiones, en cuanto tengamos los primeros acuerdos, si es aquí en sede parlamentaria estupendo y si no en cualquier otro ámbito o foro institucional, daremos cuenta de ello. Gracias, señoría.